Un ciudadano que utilizó el cajero electrónico ubicado cerca al parque Camilo Torres de Barranco Bermeja denunció que por poco es víctima de un hecho delictivo. Cuando hizo una transacción electrónica, el dispositivo no le suministró el dinero, situación que llamó la atención del usuario y de inmediato se comunicó con la Policía Nacional que llegó al lugar y corroboró el hecho. Así narró el hombre lo sucedido. Tenga mucho cuidado al hacer uso de los cajeros electrónicos y ante una situación sospechosa, comuníquese con las autoridades.